¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hala! ¡Hueso palo! ¡Hueso palo me ha lanzado el tío! ¡Hueso palo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! en la lista. No hemos quitado Yopocar. Pues será Joel. No, pero es que Neko y Zelda me suenan. Y Kuramasa también. Y Danman también lo puse tú. Y Luke Stars lo puse yo. Pues entonces se va a llamar Chara, este cubón. ¿Vale? Vale. Chara que nos ofrecía ese número 73 de la lista y nos decían o Jeff o Chara, pero como es chica le vamos a llamar Chara. Al caer la noche rompe a llorar pensando en su difunta madre, lo que delata su presencia ante los mandibus, sus enemigos naturales. Esto es muy creepy, en serio. O sea, es muy muy creepy lo de cubón. Sí. Vale, pues le vamos a llamar Chara. Cha-cha-cha-cha-cha-ra. Seas quien seas que nos has dejado el moto de Chara, me gusta mucho para este cubón. Muy acertado. Adiós, Kioya. Así que... A ver, vamos a ver los datos de Chara. Porque Chara es tipo tierra. Tiene hueso palo, golpe cabeza, poco energía, bueno, para rayos. Para rayos. Además de traer y naturalizar los movimientos de tipo eléctrico, sube el ataque del especial. Bueno, mira, me lo voy a poner en el equipo porque llevo a... Lo que pasa es que, claro, ahora tendré que gastarme pociones. Llevo a Cotony y no quiero que Cotony sufra. Así que... No introduzco nada. Parece que Wade me supera así. Chara se ha unido al equipo y fulanito se ha enviado la caja del PC. Y ahora voy a curarles un poco. Porque... Porque están un poquito fastidiados. Tumba rocas. Vale, ya está. Venga, ahí voy a llevar a Chara. Otra vez. Haces unido. Primero. Para que vaya... Para que vaya ahí dándole duro. Ah, que es para hacer fotos. O sea, cuando suena el ruidito... Es que puedo hacer una foto. Anda. Ah, cuando están por ahí... Como el... El... Magmar que te decía antes. Sí. Oh, tumba rocas. Voy a ver si se la puedo enseñar alguna de mis Pokémon. A ver, ¿cómo era? Golsa. MTs. Tumba rocas. Eh. ¿Cómo era para hacer zoom? Hmm. No me acuerdo cómo era para hacer zoom. En la cámara, ¿te acuerdas? Eh... Con L.I.R. creo. Me suena que L.I.R. A ver, este tipo es de categoría ataque. Tiene potencia 60, precisión 95. Esto está muy bien. Vale. Pero primero tengo que ver si mis Pokémon... Si el Pokémon al que se la quiero enseñar realmente... O sea, si se la enseño a Madbray bien. Porque Madbray tiene mucho ataque. Pero este no sé si tiene más especial que ataque. Uy, es que este no tiene mucho ataque. Pero es que me conviene enseñar... O sea, te vi y se hiergue una montaña. Una montaña será escalada. Ese será el espíritu montañero. Bueno, sí. No es que tenga mucho. Tiene mucha defensa. Este es muy tanque también. Bueno, pero el ataque es más fuerte que el ataque especial. Sí, yo creo que se lo voy a enseñar. Sí. Vale. Y espero... ¿Me conviene o no me conviene? A ver, ¿qué ataques tiene? Espero. Pisotón, doble patada, terra temblor y bufetón lodo. Así que un roguenrola. Vale, 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 vale. Sí, 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 sí. Por cierto, alguno de vosotros me habéis dado un consejo. Vale. Y se lo voy a enseñar también a Aria. Y es que cuando das al poder Z y a... digamos, te salen los dos ataques, el que brilla, el que tiene brilli es el que va a ser más potente frente a ese enemigo. Ah, eso no lo sabía yo. Vale. Qué guay. Porque... Y además, por ejemplo, en este caso, dependiendo con qué... Porque una cosa, por ejemplo, el rayo burbuja, lo mismo es ataque especial y la pistola guay es como daño físico. Entonces, dependiendo de lo que tengas potenciado, pues te viene mejor. Qué guay. O sea, no es que de igual. Es que básicamente uno es mejor. Y ya está. Ahí es roguenrola. Ah, no. Es que ha sobrevivido porque tenía rogu usted. Es verdad. Me está... Me está... Me está apedreando. Defiende mi Aria. Me ha apedreado. Vale. Venga, y ya. Una última. Una última. Se llama Rufo. ¿Cómo mi perro? ¿En serio? Montañera Rufo. Hay montañeras imposibles de escalar como esta con la que me acabo de topar y ahora muevo el rabito en plan. Uf. No sé yo qué hacer porque... A ver... Ah, no he mirado. A ver. Demolición tiene potencia 75, precisión 100. Y esto... Sé que estoy tardando mucho, pero esto... Pero mucho, ¿eh? Esto va en favor de mejorar... De... De... Esto... It will pay off, ¿vale? It will pay off. Golpe cabeza 70, precisión 100. Mientras que foco energía lo que hace es concentrar la energía... Mmm... Para un golpe crítico. Antiquemar... Bueno, creo que lo voy a cambiar por... Lo voy a cambiar por foco energía, aunque... Aunque me gustaría... Poder conservarlo, pero bueno, lo que tiene el sistema de Pokémon de 4 ataques. Que no... No puedes tener 28. No puedes tener 28. Así que... Bueno... Pues venga, foco energía, potencia... Comidamos este movimiento. Va, espero estar haciendo lo correcto. Es cierto que lo que tiene más fuerte este Pokémon parece ser que es el... Que es la defensa, más que el ataque. Pero el ataque y el ataque especial están en el mismo nivel. Así que entiendo que si potencio el ataque... Eh... Haré exactamente el mismo daño que si potencio el ataque especial. No sé. Espero no estar liándola. Ya sabéis que soy un desastre. En fin. Pues eso. ¿Peleo con algún entrenador, Brody? Pelea, pero... Peleo. Los muy asquerosos apenas dan experiencia. ¿Tú qué querías? Conseguir experiencia, ¿verdad? Es que necesito experiencia. Es que así no. Hasta el domingo que viene va a estar en barbecho el ronro. Hombre, no. Porque esta semana hay festivo. Podemos grabar el miércoles por la mañana. No, se iba a tirar tanto tiempo. Tres días. Tres días sin utilizar un Pokémon que pueda llegar a ser clave en tu equipo es mucho. Y además es que en esta... Precisamente en esta pelea con el jefe del Vuela, siendo tipo Roca, te vendría muy bien. 680 héroes. No, no. Me quedará aún. Pues yo me voy a por la prueba, Aria, eh. O sea... Yo me voy a por la prueba. Adiós. Me voy a por la prueba. Yo me siento mucho, pero no hay experiencia, Aria. ¿Amaya? Me ha hecho el supersónico. Maldita sea. No te confundas. No te confundas, maldita sea. No te confundas. No te ataques a ti mismo. Yo soy ella, no aquella. Chara, vamos mal. Vamos mal, Chara. Si hacemos esto así. Mal, Chara, mal. Mal, Chara. Bueno, yo me voy yendo a la prueba. Ya un año de esto tienes tú. Venga, va. Súper eficaz. Soy Kiawe. Me dedico a aprender los pasos de baile tradicionales de la región de Aula, junto a mi smartwack. Mi prueba es distinta a la que has superado hasta el momento. ¿Estás preparado para afrontarla? Vamos allá. No, si al final se debilitará. Que comience la prueba. Mi prueba servirá para medir tu capacidad de observación. Deberás fijarte muy bien en los detalles de ambos bailes para decirme en qué se diferencian. Muy bien, empecemos. A ver. Que se va a acabar debilitando. No, por favor, no te des. Hasta luego. ¿O qué? Mari Carmen. Ves atención a estos pasos de baile, pero recuerden no olvidarlos. Vale. ¿Puedes decirme qué ha cambiado en baile a otro? A ver, sé que es el marahua del centro. Pero como quiero luchar, voy a decir a la derecha. Respuesta incorrecta. Vamos, Barawa. Porque me viene bien la experiencia, básicamente. Y de paso voy haciendo tiempo que venga Aria. Ya, gracias. Vamos allá, gamer. Ahí está. Venga, muy bien. Gracias, Madbraith. Mi chico bonito, mía. Qué gracioso que es. Yo le he hecho... A nivel 25. Yo le he hecho una voz cautivadora y ha dicho hasta luego, Lucas, ¿sabes? Con cadáver vas a sufrir, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Yo traigo y con cadáver vas a sufrir. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Lucha contra psíquico? No, lucha no. Siniestro. Siniestro gana psíquico. Adiós. Vale, venga. Venga, 343. Ya solo me queda otro marahua. Seguro que lucha no gana... No, lucha es débil contra psíquico. Lo que más odian mis paraguas en este mundo son las respuestas incorrectas. Sí, lucha gana fantasma, vale, vale. Así que ándate con cuidado de la próxima vez, ¿vale? Venga, probemos de nuevo. Sí, corrayo. ¡Guau! Pero mi Grousan aguanta, pero mi Grousan aguanta. Vamos allá. ¡Guau! Súper eficaz. Le ha pegado un mordisco y le ha levantado. Claro. ¡Guau! Bueno, ¿qué? ¿Vas a pelear entonces o...? Es que yo estoy haciendo tiempo contestando mal para ganar experiencia. Tú vente ya. No, no, está muy bien, está muy bien. Porque así también vas... Venga, otra vez contesto mal a la derecha. ¡Ah! Venga. ¡Un fletchling! Voy a darle a huir. 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 Escapo sin problemas. De hecho, estoy atacando con Movimientos Zetas. Que solamente tengo un punto de vida con el pobre Chara, ¿sabes? De hecho, estoy haciendo Movimientos Zetas porque tardan más en hacerse, aposta. Para que llegue, ¿no? Para que llegues de una vez. Vale. Antiquemar. Vale. Venga, voy a ponerme a Cargatauros para tardar menos y me voy a curar y me voy a poner a mi Lick and Rock en el equipo. Porque me he dado cuenta de que llevo aquí a Fluffy y que no me va a servir mucho de mucho en esta pelea. Y sin embargo, me he dejado a Lick and Rock con lo bonito que es mi Lick and Rock, hombre. Vale. ¿Qué rato quieres aprender Venganza? ¿Qué estudiaron Movimientos Zetas de tipo Venganza? A ver, olvidar qué movimientos tiene Buffetón, lo que hacía. Uh, Venganza también era potente. Venganza lo usé alguna que otra vez contra ti en algún combate el año pasado. Venga, están a suyo nivel 21. Están aprendidos maliciosos. ¿Por qué aprendes maliciosos? ¡Y no me sube! ¡Y no me sube! ¿En serio? Venga, tercera vez que voy a hacer lo de los Marawak. ¿En serio? Hasta que le dé por venir a Aria. Sigue haciéndolo, Aria. A lo mejor consigues hacerte con Lick and Rock antes de pasar la prueba. A ver. Los tengo aburridos ya de bailar. A los Marawak. Por favor, Aria, date prisa. No te pongas ahora a hacer cambios. Vale. Vale. Venga. Que ya es la tercera vez que respondo mal. Vale, vale. A ver. Venga. Por tercera vez. Movimiento Z. A ver. ¿Qué tal nada más? ¿Me avivó el momento Z o Aria entrar en la zona del volcán? Vamos a comprobarlo. Vale. Ha llegado antes Aria en la zona del volcán. Pues nada. Fletchling. Venga. Fuera. Vamos para allá. Vamos para allá. Fuera. Huir. Venga. ¡No me dejes escapar! Maldita sea. Aquí me la subió el nivel 28. Ay, de verdad. Me vais... Por favor, me estáis llevando por la calle la amargura. No puede ser esto. Mmm. Que yo solamente quiero subir arriba. Me van a debilitar los Pokémon antes de poder llegar arriba a Sara y Salva. No. Me parece muy bien que sea la más coqueta. Déjame ir. Es que... Qué pesada, ¿eh? Oh, me cura los Pokémon. Qué bien. Dios mío. ¿Me vas a decir que no me va a dejar evolucionarlo? Porque estás dentro de la prueba. No lo sé. No lo sé. No lo sé. Bueno, ya puedo responder que la respuesta correcta es el centro, ¿no? Sí, tía, güey. Me dedico a aprender los pasos de la vida. ¡Asapiloso! ¡Estoy presionado! ¡Madre mía! Solo has tardado tres veces en averlinarlo. Maravillado por decirse. ¡Vamos, Maruwa! Venga, va. O sea, ¿la aciertes o no la aciertes? ¡Peleas igual! Te toca luchar. Vale, a ver. Venga, hay que se diferencian. Va. Están bailando. Vale. Dios, se ha subido a nivel 25. ¡Yay! ¡Muy a voto también! ¡Por fin! ¡Oh, oh! ¡Se viene, se viene! ¡Oh, oh! ¡Se viene, se viene! ¡Oh, oh! ¡Se viene, se viene! ¡Oh, oh! ¡Yo se te está evolucionando! ¡Oh, oh! ¡Se viene, se viene! ¡Oh, oh! Espero que estemos dentro del tiempo. Yo también lo espero. No me en tres metros ahora las dudas. ¡Está asquerosa! ¡Sí! ¡Sí! Por fin, ya tengo Millicent Road, que púscula. Ahí está. ¡Qué asco esto de los horarios, tío! ¡Que hagan levantarse el niño a las 5 de la madrugada! Claro, porque nosotros se da la casualidad de que tenemos el horario de la consola de escabalado, pero... Y que nos cuadra más o menos bien, pero levantas... Los datos de Lick and Rock antes de que está la Pokédex. ¡Vale! Ahí está. Lick and Rock, que púscula. ¡Bien! Completada la página también de la Pokédex. Vale. Tipo Roca. Cuando Lick and Rock evoluciona al atardecer, adopta esta peculiar forma de la que se ven muy pocos ejemplares en la Lola. ¡Uff! Claro, como es fantasma, no le afecta. ¡Uff! Pistola agua. Vamos a probar con tu barata. Lo más... Lo más... Hueso palo. Pero yo también tengo hueso palo, así que eso no me tiene por qué hacer mucho daño. ¡Ah! Pero Roca se... A él sí. Roca a él sí. ¡Mmm! Bueno, así voy un poco debilitadito, ¿eh? Quizás sería mejor que sacara Madbrey. ¡Súper eficaz! Vale. Rueda fuego me va a hacer otra vez. ¿Tú no tenías un Wengor o alguien que atacaba con... Ataque a ese tipo agua? Sí. ¿Qué haces con Chara? Pues que... Pues perder tiempo. Yo tenía un Wengor, pero lo cambié por este Staryu, y entonces como no estoy muy familiarizada con el Staryu... ¿Staryu tiene ataques de tipo agua? Sí, tiene rayo burbuja. Pues ataca con agua. Pero no tiene los ataques que tiene Wengor, ¿sabes? Da igual, con rayo burbuja, Staryu es psíquico. Su ataque fuerte es el especial. Tenía que haberme puesto a... A... A Daniela. En el equipo. Bueno, mi Mara was maravilloso ante un brillante respuesta. No ha podido contener sus ganas de combatir contra ti. Jazz, no será porque... Segunda ronda. Venga, va. Esta no ha cambiado de momento absolutamente nada en la prueba. Ahí está el montañero. Yo creo que ha cambiado la expresión del montañero. ¿A dónde mira el montañero? Siempre ha sido maravilloso. Podría decirte. Vamos, señor montañero. ¡Al hola! Ya nos ataca el montañero. Sí, eso pasaba también en... En Sol y Luna. ¡Evaristo! ¡Vamos, señor montañero! Es en plan... El montañero es el nuevo Pokémon de Kiago. Montañero, te elijo a ti. ¡Montañero, varisto! ¡Evaristo! ¡Que es un listo! ¿Sabes aquello del dicho de... Eres más listo que varisto? Pues eso. ¡Atalo más mal! De momento, esta prueba me está pareciendo totalmente un trámite. Si yo soy tú y tú eres yo, ¿quién es el más tonto de los dos? ¡Ja, ja, 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 ja! Además, te lo dice con cara de... ¡No mentira de nada! Este montañero maravilloso... Esto va a ser un meme, ¿a que sí? Este montañero, maravillando ante tu brillante respuesta, no ha podido contener sus ganas de combatir con Tati. ¡Claro! ¡Muy bien! ¡He aquí el baile final! ¡No me lo vas a envenenar! ¿Verdad que no? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Verdad que no me lo vas a envenenar? ¡Salió así también! No me acuerdo, eso no me acuerdo. Me suena que no, ¿eh? Voy a estar haciendo estos pasos de baile y procura no olvidarlos. ¡Ay! Vale, hay un cuarto maravilloso. Un Pokémon grande, el Pokémon grande, el Pokémon espontáneo, el Pokémon con el hueso, el Pokémon dominante... Todas las respuestas son correctas. ¡Asombroso! Estoy impresionado, maravillado. Podría decirse, venga, vamos al dominante. ¡Paro! ¡No, me quedo atrapado por el girofuego! Maravillado dominante te ha retado un combate. Vale. ¡No, maldita sea! Así que me iba a ir de lujo con Staryu, ¿no? ¿Pero qué...? No, no... De lujo con Staryu me iba a ir, dices. ¿Qué nivel tenía, decías? ¿Staryu? 19. Debería irte bien. Si el que va a sufrir contra la siguiente prueba voy a ser yo, que no tengo ningún Pokémon de tipo fuego. Y así te pruebas de planta. Bueno, yo tampoco tengo ningún Pokémon de tipo fuego más allá de Grousan, ¿eh? O sea que... Uf, vas a sufrir mucho, ¿eh? Utiliza Tierra Temblora ahora con... Porque... ¡Salasel! 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 ¿Quién era el dominante de la prueba y ahora el dominante es Marowak? Es un Marowak. ¡Qué guapo, ¿no? Yo a full... Yo a full contra Marowak, ¿eh? Pues no es por nada, pero... Esto también lo han cambiado, porque... En Pokémon Sol y Luna, el dominante era Salasel. Presta atención a estos pasos de baile, procuro no olvidarlos. Madre mía. Vas a odiar a Salasely, pero muy fuertemente, ¿eh? Ya te lo digo yo. Venga. Ahí está, adiós Marowak. No quiero, no quiero, no quiero. Tengo todos los Pokémon... Tengo los Pokémon fastidiados. Venga, vamos a cambiar. Vamos, ya era dos Destructores de Mundos. Y encima le intimidamos. ¡Mmm! No me acordaba yo que no tenían un ataque de tipo agua. Me lo estás haciendo en serio. ¡Mmm! ¡Me va a matar villagrados! ¡Ah! 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 No puedo permitirlo. El Destructor de Mundos. Vamos allá, Río. Madre mía, madre mía, madre mía. Pero ¿para qué me gasto una super poción en ahí? ¡Uff! ¡Venga! Pues nada, pues hasta aquí. Pirotecnia. Hasta luego, Chara. Es que sigo sin entender por qué llevas a Chara. Es que sigo sin entender por qué llevas a Chara. Porque es tipo tierra y tiene movimientos de tipo roca y en teoría son súper eficaces contra estos, pero... Agua, agua. Pasan olímpicamente. Agua. Pero vamos a ver que cuando me enfrenté a esta prueba en Pokémon Sol... Pero es diferente. No es diferente. Bueno, es diferente, pero no. Porque el... O sea, la clave... La clave fue... Fue utilizar a Madre. Y es un tipo tierra. Pues un Terra Temblor. Venga, va, guay. Por favor, espero, aguanta, aguanta, espero, aguanta. Muy bien. ¡Has derrotado al Marawad Dominante! Maldita sea. Súper eficaz, pero el asqueroso del Marawad se ha protegido. Claro. ¿Qué hemos de hacer tan impecable? No se te ha escapado ningún detalle de nuestra magnífica danza. Y te has enfrentado al temible Pokémon Dominante del Volcán con gran coraje y valor. Estoy impresionado. Tengo entrega de la Pinosaur Zeta que protegía al Pokémon Dominante. Rueda fuego, maldito sea. No, no, por favor, por favor, por favor. Que Salasel no haga nada, que Salasel no haga nada. No, Pirotecnia no, me lo va a matar. Me lo ha matado. ¿Ahora qué hago? Por utilizar Pokémon que sepas que son débiles para revivirlo y, digamos, poner y curarle a tope. Para que luego hace otra Terra Temblor. O sea, de verdad. Y le des amor. Tienes que usar esta pose para utilizar el Poder Zeta de tipo fuego. A ver. Ya, 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 ya. Vale. Debe ser que a mí ya se me ha hecho de noche y a ti totalmente de día. Porque a mí ya me sale el cielo estrellado y a ti el combate te está saliendo de día. O sea, hemos estado ahí y ahí justicos, ¿eh? ¿Has hecho esto también? Tienes mi consentimiento para atrapar a los Pokémon del área. Volcánica de huela, que quieras. 10 Velosval, vale. Súper eficaz, pero no sé yo. Y además ahora podrás llamar a Charizard como tu buscabuntura para surcar los cielos y visitar cualquier tipo, lugar que hayas pasado. Yeah, ya tengo a Charizard. Venga, encima me lo envenenan. Tu estrategia de andar pescando pescaditos y cosas para atraer hasta... Nada, ¿eh? Pero es que, para empezar, ¿cómo se te ocurre traer un Kubon sin evolucionar? Que es muy débil. Kubon es muy débil. No dejaremos hasta descubrir todos los secretos del poder oculto del poder Z. ¿Has revivido a tu amigo? ¿A quién? A Star... No, a Star 1, a Mothrae. Venga, hasta luego. Me voy, me voy. O sea, hasta luego. ¿Lo has revivido? Te lo he dicho, revívelo y cúralo. ¿Quién te iba a revivir? ¿A Mothrae? Si te iba bien. Si es que en Mothrae pasa igual. Mientras no sea más Dale, está en desventaja. A la de venga, hasta luego, Grosan. Voy a perder. Voy a perder. Aquí en el círculo este no sale ningún Pokémon, ¿no? Voy a perder. No, en este círculo no sale ningún Pokémon. Es que como decía, que ya era libre de capturar cualquier tipo de Pokémon que me saliese y demás. Pero sí necesito alguno tipo fuego. ¿Eh? La has paralizado y mira cómo la has dejado. O sea, ahora mismo lo tienes muy, muy tocado. Pero me ha debilitado tres o cuatro Pokémon. Bueno, es que es un dominante. ¿A la ves? ¿Salandic? Salandic, dime que sembra. Dime que sembra. Dime que sembra. Por favor. Te deja ahí con toda la tensión, macho. Luffy ha subido a nivel 26. Bien, quiere aprender rugido. Vamos a ver qué ponemos en lugar de rugido. Tal vez debería curar a Gamer. Solo tal vez. No, no quiero aprender este movimiento. No, porque el resto de movimientos que tiene ahora mismo molan un montón. Perdón. Bueno. Muy bien, Luffy. Mira, esto se merece un poco de cariñitos. ¡Hala! Pero, bueno. Este también se ha portado muy bien, espero. Pero creía que se los iba a hacer a Luffy. Bueno, pues nada. Otro. Otro Saladic. Dime que sembra. Muy bien, madre. Dime que sembra. Muy bien. Dime que sembra, por favor. Si es que la, la, que te iba a decir yo, la probabilidad de que salga súper baja. Por cierto, justo cuando acabamos de cortar la grabación del episodio anterior, se puso a dar vueltas volviendo, pasó por una zona de hierba y salió el Saladic de Embra. Se lo puse, se lo puse en el vídeo. ¿Lo pusiste? Sí. Ah, pensaba que no lo ibas a poner. En plan de luego después. Había diciendo, ¡Adiós! Y lo, y se lo mató. Como en plan, ¿Por qué haces crítico? Sí, sí, fue un poco triste, la verdad. Ay, bueno, pues nada. Me han dado el pirostal, eso sí. Que le podré equipar a Grosan, eso sí. También se lo puedo equipar a Luffy, por ejemplo. Venga. Toma ya. Lo necesito. Ahí. ¡Guau! Prueba superada. Y ahora me enseñan cómo se hace el bailecito correspondiente del pirostal. Que el bailecito correspondiente del pirostal es... Venga, va. Un momento. ¡Iha! ¡Iha! ¡Ihi! ¡Ah! ¡Oh! ¡Madre mía! Te has hecho un Kamehameha ahí, claro. Sí, sí. Muchas gracias, mis queridos Marwak. Habéis realizado una labor excepcional. Este sigue aquí intentando conseguir Saladich. Acepta esto también. Tienes mi consentimiento para atrapar a los Pokémon del área de Uruela. Es que quieras, pero ya los había conseguido antes. O sea, esto es un poco relativo porque es en plan de si en esta zona alrededor no me va a salir nada... ¿Dónde los consigo, sabes? No sé. ¡Ey! Puedo usar el Buscamuntura de Charizard. ¡Qué guay! Muéstrale el Pirostal Z al ayudante de la prueba postada junto a la barrera del capitán para que te deje pasado. Nosotros seguiremos practicando nuestros pasos de baile. Y nos dejaremos hasta descubrir todos los secretos que oculta el Poder Z. ¡Ala, Kangaskhan! Es verdad, este podía salir aquí. Por esta zona. Pues creo que es el primero que me sale. Nunca te había salido un Kangaskhan. Kangaskhan hembra. ¡Uf! Claro, es que Kangaskhan solo es hembra. ¿Sabes? Es que solo es hembra. Es que solo es hembra. Lo cual es todo un misterio. Nunca se ha visto ahí a los Kangaskhan machos. Los Kangaskhan machos no están... No se les ve el pelo. Lo cual es todo un misterio porque tú te preguntas... ¿Cómo hacen para hacer los Kangaskhanitos? ¿Quién salió? ¿De dónde salen los Kangaskhanitos? Y me hace cola. ¡No pidas ayuda! Vale. Nadie ha acudido en su auxilio. Qué triste. Sumamente triste. ¡Un Salandit! Vamos allá. Pero... Es macho. Vale. Uno. Dos. Polución. ¡Cómo odio que hagan eso! Necesito... Necesito un Salandit. Necesito un Salandit. Necesito un Salasel, de hecho. Pues Kangaskhan conseguido. Hasta luego. Salandit. Qué bestia soy. ¿Podemos quedarnos aquí e intentar capturar Pokémon de tipo fuego? ¿Un poquito? Un poquito. Hombre, tú ya tienes el de fuego de... Inicial, sí. Sí, pero como bien has dicho, en la prueba vendrá bien tener algún otro, ¿no? Bueno, en el Pokémon... Se llama Pokémon Padres. Y es que no tengo ningún otro. ¿Tú decís dónde está el padre? No lo sé. Pero aquí me dicen Pokémon Padres. Claro, es que es eso. ¿Dónde está el padre? Solamente está la madre, realmente. No es prudente acercarse a un retoño que esté jugando fuera de su bolsa. Pues la madre nunca anda lejos. Pues aunque sea hembra, lo siento mucho, se va a llamar Pablo P. Peligroso. Con P de peligroso, sí. Pablo P de peligroso. Así que seas que seas, que imagino te llamarás Pablo. Que sepas que ya tienes ni más ni menos que un Kangaskhan. De estos también destrozamundos. Kangaskhan destrozamundos. Me encanta. Me estoy llenando de tanques, ¿eh? Me estoy llenando de tanques y no sé qué quitar. Se está llenando de tanques. Se está llenando de tanques. Es que tengo, al iniciar el gamer, tengo a Likanroker Puskula, que está muy bien. Tengo a Miyamoto, que es un tanque. Tengo a Okaruto, que cuando evolucione también sea otro tanque. Tengo a Kiyoya, ahí. Pero, y tengo a Yarados. ¿Qué hago? ¿Lo cambio por Yarados o no? Es que ahí está el tema. Tú verás, Yarados no te ha sido de mucha ayuda en el... No, de momento no. Pero claro, puede prender a ti con... Atacar ese tipo de agua. De momento lo cambio por Yarados. De momento. Por favor, dejadme vuestras acupitaciones aquí abajo. La que hace acupitarios. No quiero un cubón. No quiero un cubón. Hasta luego, cubón. Me voy. A mí no me va a salir bien, pero la verdad... Oye, que si evoluciono a cubón también tendré uno tipo fuego. Pero claro, para que lo evolucione, ¿hasta qué nivel lo tengo que subir? Ni idea, no me acuerdo. Es que igual... Igual es mucho, ¿no? O sea, igual tengo que darle vueltas a esto un poco... ¡Hasta luego! ¡Mari Carmen! A ver, es que no es nada fácil que te salga un salanti y tembra. Y para uno que me sale y me hace ataque crítico. Es que me hace... Y me dolió que hiciera que... Ya, porque es que además, si no te hubiera hecho crítico, lo habrías podido conseguir. Sí. Bueno, no tengo flechilins, así que lo voy a intentar. Que flechilin, al fin y al cabo, cuando lo consigue... O sea, cuando... ¡No! ¿Por qué me le doy a huir? Digo, lo voy a intentar y le doy a huir. No, pero tú has pensado. Voy a intentar huir. Voy a intentar huir. Es complicado esto, ¿eh? Ahora, que me salga... Es complicado no cargárselo. Un salanti, tembra y saini. Y saini, bueno, ya sería la repanocha, ¿sabes? La cantidad de horas que habrá que echarle para que te salga un salanti, tembra y... Y saini. Ha usado azote. Y yo uso golpecabeza. ¿Me lo cargaré? ¿No me lo cargaré? ¡Uy! No, por favor, que no venga nadie. Bien, gracias. Gracias. Ahora, igual lo que debería es plantearme y comprar Pokeballs, porque siempre se me olvida. Tú la has llamado Pablo P, ¿no? Pablo P. El siguiente nombre en la lista, por tanto, es Zombie. Zombie. O sea, si consigo este Fletchiling hembra, le voy a llamar Zombie. Sí, es un Fletchiling zombie. Es un Fletchiling zombie. Mi Fletchiling zombie. Sí, ahí lo tienes, Fletchiling zombie. Pues Fletchiling zombie, atrapado. Último intento, y si no lo dejamos, chicos, para que lo quede excesivamente largo. Lo acabo de conseguir al 17, no le debe faltar mucho para subir. Venga, que sea hembra, por favor. Que sea hembra, que sea hembra, que sea hembra, que sea hembra, que sea hembra. Ah, por favor. Macho. Además, como solamente tiene dos evoluciones este, hasta que quiera llegar a Salasel, no sé si tendrás que subirlo, no sé, 15 niveles o 10 niveles, una cosa así. Es de carácter afable, pero si lo tocan en contra de su voluntad, aumenta arrepentidamente su temperatura y puede provocar quemaduras. Sin embargo, es normal volador. Hasta que no evoluciona, no es fuego. No le sale eso, fae al interior, ¿no? Sí, le voy a llamar Zombie. Pero de igual deberíamos plantearnos subirles un poquito, hacerles un poquito de farmeo. Fuera de cámara. No, porque hasta que no superemos la siguiente prueba, los Pokémon que superen el nivel, no sé si a 30 o 35, dejarán de hacerte caso. No, no me refiero a eso, pero ahora mismo, no te digo que les hagamos farmeo a los que tienen nivel 20 y tantos, pero estás consiguiendo Pokémon de tipo fuego, que te van a venir bien para la prueba de tipo planta, y los vas a tener a nivel 18, no sé yo si te va a compensar. Ya te digo yo que en este episodio no he conseguido ninguno de tipo fuego. Bueno, pero tienes un Magma, ¿no? Un Magby, un Magby que conseguiste. Yo tengo este Fletchilin, por ejemplo, que ahora mismo es tipo normal. Si de aquí a que lleguemos a la prueba de planta, no me va a dar tiempo a evolucionarlo, a que suba de nivel y llegue a evolucionar. Me piensa que en la zona de plantas te vas a encontrar, aparte de... te vas a encontrar entrenadores y aparte... Pero que es igual, que no te da tiempo, que tienes que farmear un poquito de nivel fuera de cámara para poder... Vamos, por mi experiencia, cuando hacíamos Pokémon Sol y Pokémon Luna, no da tiempo. ¡Oh! ¿Se lo cargará? ¿No se lo cargará? Le voy a hacer un voz cautivadora que es poco eficaz, ¿vale? ¿Se lo cargará? ¿No se lo cargará? Que es muy poco eficaz. Pero ves, tú ahora mismo, si fuera de cámara no farmeas un poco, no te va a dar tiempo a que evolucione y vas a hacer un pan como unas tortas. No, no, no. Tranquila, tranquila que... Vale, vale. Sí, sí. Me dejan escapar, maldita sea. A base de voces cautivadoras. Uy, por favor. Viene. Dejadme en paz, me quiero ir. Que me ha debilitado. Que me ha debilitado, te lo puedes creer, Aria. Que me ha debilitado. En fin, vamos allá. Miyamoto, resiste sus venenos. Bolsa. Venga, así. Tengo la posibilidad de hacer Terra Temblor con este y Terra Temblor, pues les digo yo que les hará daño a los dos. Crucemos de dos. Uno. Que va a conseguir un Salandi Tembla. Dos. Que va a conseguir un Salasel. Que va a conseguir un Salasel aquí, mi amigo. Estoy muerta ya. Estoy muerta. Y los nombres serán o Kratos o Afrodita. 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 Afrodita, me encanta. Me encanta para Salasel. Me encanta, Afrodita. Me encanta. Es que además Salasel me parece un Pokémon muy sexy. Dentro de que es una lagartija, ¿vale? Aria y sus gustos. O una Salamanquesa. Me parece muy sexy. Mirale, mirale qué muslitos tiene. Vereno Fuego. Deblita sus presas con Kass Venenoso y ataca cuando ve que se tambalean. Espinda, que de por sí cambia, si camina oscilando, suele darle problemas. Ah, claro. Espinda, le da igual porque Espinda ya de por sí se balancea. Afrodita, me encanta. Este nombre supongo que lo habrá dejado Kratos. Entiendo que sí. Bueno, pues seas o no Kratos el que nos ha dejado este nombre de Kratos o Afrodita, que sepas que se lo vamos a poner a Salasel y que me encanta. O sea, bueno, a Salanditembra que algún día será un Salasel muy hermoso y que lo tiene Brody. Brody se está haciendo con una colección de Pokémon chachis que me va a dar pal pelo en la siguiente pelea que hagamos sí o sí. O sea, yo mientras tanto estoy aquí peleando con Cubons, ¿sabes? Lo que te digo. O sea, ahora diréis que yo como he ganado dos veces las últimas veces que nos hemos enfrentado, no merezco ayuda. Pero por favor, mirad lo que está haciendo. O sea, voy a necesitar ayuda. En fin, vamos a dejarlo ya en el episodio, chicos. Yo ya he conseguido un objetivo. Claro, como ya has conseguido tu objetivo, ahora yo ya no tengo derecho a conseguir ningún Pokémon tipo Fuego, ¿no? Ahí ya llevamos tres cuartos de hora. Vale, vale, vale. Sí, lo que pasa es que, insisto, o sea, he conseguido un Cubón. Te has tirado diez minutos fácilmente. Potencialmente. Hablando contigo misma sobre qué ataques a ponerle a un Cubón. ¿Para luego para qué? Para que me lo debilitaran. En fin, espero que os haya gustado el vídeo. Apoyar Condition, me gusta, suscribiros, comentar esas cosas que gratis siempre sale. Pasadle este vídeo a todos vuestros amigos para que Aria siga protestando. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Chao. 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 Chao.